hola cómo están bienvenidos al canal en esta ocasión vamos a aprender cómo tejer estas bonitas diademas o turbantes a crochet están fáciles bonitas y rápido de tejer pero antes amigos los invito a que se suscriban al canal que activen la campanita para que les llegue la notificación cuando subamos un vídeo nuevo regálale un me gusta este vídeo amigos para que llegue a más personas estas diademas las podemos combinar con muchos colores y las podemos tejer en todas tallas están bonitas y fáciles ahora sí amigos vamos a ir al paso a paso muy bien amigos vamos a estar trabajando estas diademas con lana de algodón 100% la pueden tejer en todos los colores la pueden combinar con el hilo que a ustedes les guste esta lana amigos es de 3 milímetros de gruesor acá se las estoy mostrando como les digo la pueden combinar a los colores que a ustedes les guste amigos voy a estar utilizando para tejer estas diademas un ganchillo número 4 acá se los muestro para que nos quede así flojito nuestro trabajo para que no nos quede apretadito muy bien vamos cuando tengamos nuestro nudo deslizado amigos vamos a montar cadenas este punto que vamos a estar aplicando en esta diadema es múltiplo de 4 van a ir tejiendo sus cadenitas de 4 en 4 esta es para una niña pequeña de 4 a 10 años y voy a estar tejiendo 80 cadenas si quieren una para tamaño adulto pueden tejer 100 cadenas o depende la medida que mida su contorno de la cabeza pero como les digo tienen que tejerla en múltiplos de 4 acá yo les voy a mostrar cuánto me mide esta cadenita vamos a medirla sin estirar nuestras cadenas para que no nos vaya a quedar apretadito esta me mide 50 centímetros acá les muestro 50 centímetros para tamaño de 4 a 10 años pero si van a tejer una de para adulto pueden tejer 60 centímetros yo para tamaño adulto tejí 100 cadenas como les digo es múltiplo de 4 cuando tengan sus 80 cadenas vamos a deslizarnos así vamos a corrernos por todas las cadenitas para que no nos vayan a quedar torcidas y vamos a cerrar en la primera cadena que tejimos con un punto deslizado nos corremos todas las cadenitas y cerramos con punto deslizado muy bien cuando ya estemos acá cuando hayamos cerrado nuestro círculo miramos bien que no estén torcidas nuestras cadenas y vamos a estar haciendo una cadenita y allí mismo donde hicimos la cadena vamos a estar haciendo un punto bajo allí donde hicimos la cadena hacemos punto bajo ahora voy a estar haciendo agarrando hebra agarrando lanita agarrando hilo en nuestra aguja y vamos a contar tres cadenas y en el número 4 contamos 3 cadenitas y en el número 4 metemos y vamos a estar haciendo un punto alto en el número 4 punto alto agarro hilo meto otra vez en el mismo en la misma cadenita y hacemos otro punto alto agarramos metemos en la misma cadena punto alto en total en esa misma cadenita voy a estar haciendo nueve puntos altos agarramos y sacamos metemos en la misma cadena punto alto voy a estar tejiendo nueve puntos ahí en esa cadenita agarramos y metemos sacamos punto alto tengo mis nueve puntos altos en la misma cadenita ahora voy a estar contando cuatro cadenas vamos a estar contando cuatro cadenitas una esta que está aquí a la para que contarla amigos una dos tres y cuatro en el número cuatro hacemos punto bajo acá en esta número cuatro contamos bien nuestras cadenitas y en esta de acá vamos a estar haciendo punto bajo contamos tres y cuatro punto bajo muy bien vean qué bonito nos tiene que quedar ahora hacemos agarramos hilo en nuestra aguja y contamos tres cadenas y en el número cuatro hacemos punto alto número cuatro punto alto vamos a hacer a sacar más hilo amigos agarramos hilo y volvemos a hacer otro punto alto en la misma cadena voy a estar tejiendo nueve puntos otra vez en la misma cadenita hacemos nueve puntos esta es la secuencia que vamos a seguir sobre la primera vuelta vamos a ir tejiendo nueve puntos nueve puntos en la misma cadena contamos tres cadenas de separación y en el número cuatro punto bajo hacemos el punto bajo contamos tres cadenas y en el número cuatro punto bajo contamos bien esta cadenita que está acá escondidita contamos tres cuatro y en el número cuatro nos tocaría hacer el punto bajo y así me voy a ir con la secuencia de esta vuelta ahora agarro hebra y cuento tres y el número cuatro hacemos los nueve puntos acá hago mis nueve puntos altos y luego amigos cerramos con punto bajo saltando los tres cadenas y en el número cuatro punto bajo así toda la vuelta muy bien aquí ya terminé la vuelta terminé con tres cadenas vean cómo nos tiene que quedar amigos acá tengo mis nueve puntos altos ahora vamos a cambiar de color vamos a estar la tejiendo la rosadita vamos a cerrar donde está el punto bajo que hicimos cuando empezamos metemos nuestra aguja metemos nuestro ganchillo allí soltamos el color café y agarramos el rosadito agarramos para cerrar acá la vuelta metemos nuestro color rosado lo acomodamos bien y vamos a dejar ese color café allí hacemos punto deslizado para asegurar bien nuestro hilo acá y ahora vamos a estar haciendo dos cadenas ahí vamos a dejar ese color café porque lo vamos a utilizar hacemos dos cadenitas y ahora voy a estar haciendo allí donde hice las cadenas vamos a agarrar hilo en nuestra aguja y vamos a meter allí mismo en el mismo lugar acá donde están las cadenas agarramos una vez dejamos allí dos veces tres vamos a estar guardando sus hilitos ahí cinco veces así cuando tengamos las cinco veces agarramos y sacamos por dos tenemos que dejarlos todos y dejar dos hilitos al final así dos hilitos ahora los sacos todos juntos de esta forma ahora amigos hacemos dos cadenas de separación y repetimos lo mismo en el mismo punto abajo en el mismo punto sacamos una vez dos tres cuatro y cinco así ahora saco y dejo dos hilitos ahora los cierro juntos así nos tiene que quedar el punto en el mismo lugar hago dos cadenas de separación y acá donde están los nueve puntos altos vamos a contar cuatro y en el número cinco en el punto número cinco voy a estar haciendo un punto relieve por atrás así avanzando el punto para atrás ahí voy a estar haciendo un punto bajo de esta forma ahora hago mis dos cadenas de separación y donde está el punto bajo acá donde está este punto bajo vamos a hacer lo mismo que hicimos allá atrás metemos dejamos una vez agarro hilo metemos dos veces agarramos tres cuatro y cinco ahora los cierro y dejo dos hilitos y esos dos los cerramos de último hago dos cadenas de separación y hago lo mismo otra vez en el mismo punto agarro una vez dos veces tres cinco veces amigos cuatro y cinco ahora los cerramos todos juntos cierro dos puntos juntos ahora hacemos dos cadenas de separación y hacemos el punto bajo en el punto número cinco acá en el punto cinco hacemos punto bajo en punto relieve por detrás abrazando el punto para atrás y así nos vamos a ir sobre esta vuelta hago mis dos cadenas de separación y me paso a tejer donde está el punto bajo lo mismo que les enseñé acá esto vamos a estar haciendo en todos los puntos bajos y el punto número cinco donde están los nueve vamos a estar haciendo el punto relieve para atrás vamos a hacer el último punto agarramos hilo y nos pasamos a hacer el punto sacado cinco veces agarramos hilo dos tres cuatro y cinco cierro y dejo dos y los cerramos juntos dos cadenas de separación y hacemos otra vez el mismo punto cinco veces tenemos que guardar nuestro hilo en nuestro ganchillo cinco veces ahora cerramos por dos y cerramos los dos hilos dos cadenas de separación y me paso a tejer el punto número cinco acá el punto alto número cinco en punto relieve para atrás punto bajo así me voy a ir sobre toda la vuelta muy bien aquí ya estoy terminando la vuelta vean como nos tiene que quedar ahora amigos vamos a cambiar de color tengo mis dos cadenas de separación para cambiar de color voy a estar tejiendo voy a estar metiendo mi ganchillo acá en medio acá donde está donde cerramos el punto acá donde cerramos este punto vamos a estar haciendo un punto alto pero lo vamos a sacar solo una vez con el color rosado metemos nuestro ganchillo allí de esta forma sacamos una vez el punto alto y ahora voy a estar agarrando el color café este color de acá abajo lo vamos a estar agarrando para cambiar y cerramos el punto alto así de esta manera muy bien aquí ya cambiamos de color este color rosadito ya lo podemos cortar porque acá ya no lo voy a utilizar en esta vuelta ya no lo vamos a utilizar muy bien ahora amigos vamos a hacer lo siguiente voy a estar haciendo una cadena con el color café hacemos una cadenita hacemos la cadenita aquí vean bien amigos hacemos la cadena y me voy a pasar a tejer acá en estos puntos que están donde están los nueve donde hicimos el punto relieve por atrás ahí voy a estar haciendo un punto bajo acá por el punto arriba amigos donde se marca bien el punto ahí vamos a estar haciendo el punto bajo por el lado de arriba así agarrando bien el punto hacemos punto bajo muy bien ahora nos vamos a ir tejiendo así normal recto vamos a hacer vamos a agarrar hilo en nuestro ganchillo y voy a estar tejiendo acá en medio donde están estos dos puntos en medio de esas dos cadenas ahí vamos a estar haciendo en medio amigos agarramos hilo y voy a estar haciendo punto alto acá en medio vamos a meter acá este hilito estos ya los podemos esconder amigos hago punto alto agarramos y vuelvo a hacer otro punto alto en ese mismo lugar en total voy a estar haciendo nueve puntos altos ahí en medio de esas dos cadenas hago nueve puntos altos está bien fácil amigos compartan en sus redes sociales comenten yo siempre los leo amigos regálenle un me gusta a este video tejemos los nueve puntos cuando ya tengamos los nueve puntos así de esta forma voy a estar haciendo punto bajo acá donde hicimos el punto relieve para atrás vamos a estar haciendo el punto bajo pero agarrando el punto normal acá les muestro bien agarrando el punto por el lado de arriba tejiendo normal hacemos punto bajo ahora amigos vamos a hacer lo siguiente agarramos hilo y volvemos a tejer acá en medio en medio de estos dos puntos en medio de las dos cadenas otra vez nueve puntos altos metemos en medio y hacemos los nueve puntos altos esta es la secuencia que vamos a seguir sobre toda la vuelta vamos a ir tejiendo nueve puntos acá en medio donde están las dos cadenas hacemos los nueve puntos altos y luego nos pasamos a tejer el punto bajo vean como nos tiene que quedar nos pasamos a tejer el punto bajo donde está el punto relieve por atrás acá en la parte de arriba donde está el punto ahí tejemos el punto bajo muy bien así me voy a ir toda la vuelta los miraré hasta que ya termine recuerden que aquí hacemos los nueve puntos y acá el punto bajo tejido donde está el punto número 5 acá ya termine la vuelta así nos tiene que quedar vamos a cerrar en el punto bajo que hicimos acá en este punto cerramos con punto deslizado hacemos una cadenita apretamos bien nuestra cadenita y vamos a cortar nuestro hilo y vamos a asegurarlo acá con nuestra aguja lanera y vamos a tejer la parte de abajo de nuestra diadema vamos a asegurar bien este hilito con nuestra aguja lanera para que no nos vaya a hacer estorbo cuando estemos trabajando la parte de abajo de nuestra diadema acá escondemos bien este hilito amigos para que ya nos vaya quedando bonito nuestro trabajo muy bien ahora vamos a trabajar la parte de abajo acá tengo donde terminamos vamos a darle vuelta a nuestro trabajo y vamos a trabajar por la parte de acá por abajo vamos a colocar nuestro ganchillo lo podemos colocar en cualquier parte acá en esta de acá lo vamos a colocar no importa que no sea donde cerramos la vuelta sino que en cualquier lado pero que sea en medio de acá donde están los dos puntos en color rosado acá en medio colocamos nuestro hilo color café vamos a colocarlo bien amigos y vamos a estar haciendo una cadena ahora hacemos una cadena y ahí mismo vamos a estar haciendo un punto bajo punto bajo en este mismo lugar ahora me voy a estar pasando tejer acá en medio donde están estos nueve puntos acá les muestro bien amigos donde están estos nueve puntos en este hoyito ahí voy a estar haciendo punto alto me meto acá a trabajar agarramos hilo y hacemos punto alto agarramos punto alto voy a estar tejiendo nueve puntos altos en ese lugar hacemos nueve puntos altos punto alto una vez dos veces punto alto se saca dos veces amigos muy bien tengo mis nueve puntos altos así de esta manera ahora me paso acá donde está el punto rosadito en medio acá hacemos punto bajo así vean como nos tiene que quedar esta es la secuencia que vamos a seguir sobre esta vuelta me paso a tejer en medio donde están los nueve puntos y hacemos ahí nueve puntos altos en ese mismo hoyito hacemos los nueve puntos altos punto alto recuerden que nos estamos pasando sin hacer ninguna cadena de separación nos pasamos a tejer los nueve puntos punto alto y ahora acá en medio de los dos puntos rosaditos en medio punto bajo así me voy a ir sobre todo a la vuelta muy bien aquí ya estoy terminando la vuelta amigos tengo mis nueve puntos y vamos a cambiar de color voy a estar cerrando de la misma forma donde está el punto bajo vamos a meter nuestro ganchillo así y ahora voy a soltar el color café y vamos a agarrar el rosadito para colocarlo ahí metemos con fuerza amigos metemos acá jalamos estelito para que nos quede segurito y cerramos punto deslizado muy bien ahora voy a estar haciendo dos cadenas hacemos una y dos y ahora vamos a estar haciendo el mismo punto que les enseñé metemos en el mismo lugar sacamos una vez dos veces tres cuatro y cinco veces el hilo ahora cerramos los cinco hilitos y dejamos solo dos estos dos los cerramos de último así de esta forma hago dos cadenas de separación y hacemos y hacemos otra vez el mismo punto en el mismo lugar sacamos una vez hilo dos tres cuatro y cinco ahora cerramos de esta forma ahora hago dos cadenas de separación y me paso a tejer el punto bajo en el punto número cinco acá en el punto número cinco punto bajo en punto relieve por atrás así y repito lo mismo me paso a tejer donde está el punto bajo donde está el puntito bajo amigos hago mis dos cadenas de separación y me paso a tejer acá el mismo punto puff sacamos cinco veces cuatro y cinco cerramos dos hilitos al final dos cadenas y vuelvo a repetir el mismo punto en el mismo lugar hacemos cinco veces sacamos dos hilitos al final dos cadenas y me paso a tejer el punto bajo en el punto número cinco en punto relieve por detrás sí punto relieve por atrás muy bien esta secuencia vamos a hacer sobre esta vuelta así vamos a hacer todo alrededor de nuestra diadema me paso a tejer acá el punto puff y el punto bajo donde están los nueve puntos muy bien aquí ya terminé la vuelta amigos tengo dos cadenas de separación y para cambiar de color vamos a hacer lo mismo acá tengo mi color café tengo dos cadenas y hacemos el punto alto aquí donde está el punto cerrado cinco veces en medio sacamos una vez y soltamos el hilo rosado y agarramos el cafecito agarramos el color café y ahí cerramos el punto alto ahora amigos vamos a cortar este color rosadito lo podemos cortar y esconder ya porque ya no lo vamos a utilizar hacemos una cadena hacemos una cadenita y vamos a meternos acá donde está el punto relieve por detrás y cerramos con punto bajo de la misma forma como les enseñé en la vuelta anterior y ahora amigos déjenme corto estilito para que no nos vaya a hacer estorbo para hacer la siguiente vuelta y ahora vamos a hacer lo mismo vamos a agarrar hilo y vamos a trabajar en medio de los dos puntos rosaditos acá en medio de las dos cadenas vamos a estar haciendo nueve puntos altos acá en medio hago mis nueve puntos altos esa ya es la última vuelta amigos ya estamos terminando nuestro trabajo hago mis nueve puntos punto alto recuerden amigos que si quieren hacer una lladema más grande pueden medir el contorno de su cabeza y depende de la medida que saquen cuenten sus cadenas de cuatro en cuatro para ser más grandes o más pequeñas solo midan su cabeza muy bien tengo mis nueve puntos altos ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a cerrar siempre con punto bajo acá donde hicimos el punto relieve por atrás en el punto alto acá en la parte de arriba en ese puntito hacemos punto bajo así nos tiene que quedar y luego nos pasamos otra vez acá en medio de los dos puntos rosados a tejer los nueve puntos altos acá en medio hacemos los nueve puntos altos punto alto esto y además la pueden combinar con todos los colores que ustedes les guste amigos queda muy bonita punto alto déjenme ver amigos que acá como que ya agarré este hilito rosadito lo voy a sacar para que no se me marquen el punto lo sacamos con fuerza por eso es bueno esconderlos antes para que no nos hagan estorbo en nuestro trabajo muy bien tengo mis nueve puntos altos acá tengo mis nueve puntos los contamos bien y ahora amigos me paso a tejer el punto bajo siempre en medio donde está el punto relieve acá en medio arriba punto bajo muy bien así me voy a ir sobre toda la vuelta repitiendo esto mismo haciendo los nueve puntos en medio y el punto bajo aquí estoy terminando la vuelta amigos tengo mis nueve puntos y ahora cerramos donde está el primer punto con punto deslizado hacemos una cadenita y cortamos nuestro hilo y podemos esconderlo ya con una aguja lanera los escondemos bien y los aseguramos para que no se nos vaya a deshacer nuestro trabajo y así nos ha quedado amigos espero que les haya gustado este lindo tutorial de estalladema o turbante comentenme compartan en sus redes sociales regalenme un me gusta gracias amigos por suscribirse al canal no se les olvide activar la campanita para que les llegue la notificación cuando subamos un video nuevo espero que les haya gustado este lindo proyecto y que lo puedan tejer y combinar en sus colores preferidos gracias amigos por mirar siempre mis videos hasta el final y gracias por siempre compartirlo y regalarle un me gusta acá les muestro este color queda muy bonito y fácil ahora si nos miraremos en el próximo proyecto muchas gracias